La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía Ministerial, llevó a cabo la orden de aprehensión en contra de dos personas que participaron en el homicidio de dos elementos de la Guardia Nacional ocurrido el pasado 30 de enero. Uno de los detenidos es menor de edad de identidad reservada. Los elementos ministeriales dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Alonso N., que junto con su acompañante menor de edad privaron de la vida a dos elementos de la Guardia Nacional de Identidad Resguardada en el municipio de Cotáxtla. Les fue asegurada una motocicleta, una mochila y dentro llevaban hierba de color verde con apariencia de marihuana. También una arma tipo revólver calibre .38 especial abastecida con seis cartuchos. ¡Gracias!